Buenos días chicos, estamos en Calella, hemos salido a ver la salida del sol, estamos con todos los amigos aquí en la barca, nos hemos levantado muy temprano a las 5 y media, ahora ya son las 6 y media, está a punto de salir por ahí, y nada, estamos en las Illas Formiga, que es un sitio en la Costa Brava muy bonito, que a mí me gustó mucho venir a pasar el día porque el agua es súper cristalina. Hoy no hace muy buen día para hacer las cuevas porque hace bastante viento que no parezca, lo típico es que esté el mar plano a estas zonas, pero bueno, esas cosas siempre pasan. Y nada, os voy a enseñar un poco lo que hago en verano por aquí. Estamos aquí en las Illas Formigas, en la Costa Brava, y hemos encontrado una cueva que pasa por debajo de las rocas, y bueno, mi hermano me ha puesto el challenge de pasar por debajo, lo veo un poco risky, porque son bajar 3 metros, cruzar 10 o 15 metros, y luego salir, o sea, vemos la luz al final del túnel. Ya tenemos los patos puestos, vámonos bro. La cosa es, te metes en este agujero, hacia abajo 2 metros, y son 15 metros hacia allí, atravesando la roca, y llegaremos al otro lado de las rocas bro, estás ready. La cosa es, te metes en este agujero, hacia abajo 2 metros, y ya estamos aquí, en mi casa de Kaleya, con mi hermano, pinchando un poco con la nueva tabla de mezclas que nos hemos pillado, para dar unas buenas fiestas. Y nada chavales, ahora vienen los amigos, y vamos a salir en barca con mis padres y mi hermano, y vamos a hacer unos buceos, unos saltos de roquillas, y algunas cosas, y os iremos enseñando. Vamos bajando ya para la barca, vamos con Farran, que está ahí detrás. Aquí llega el hermano. Vamos a hacer unas cuevas tofinas tú. Ya hemos llegado a la Doki Doki, os presento mi barca, aquí pasamos todo el verano nuevamente de agosto con mi hermano, y nada, vamos a la aventura. ¿Estás listo para ir a las cuevas? Claro. Vale, pues cuando quieras bro. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Venga. Os vamos a enseñar la primera cueva, que mi hermano y yo hicimos hace como 15 años, que es una cueva submarina, que para empezar está súper bien, porque es cortita, y ahora a principios de temporada siempre iba bien calentar motores, para no ahogarnos. Farran, ¿la has hecho alguna vez esta tú? No, la primera. Nice. Pues nada, se empieza por el otro lado. Tenemos que ir al otro lado, y es bajar dos metros, bajas dos metros, buceas como cinco y subes. Aquí debajo, es donde hay el agujerito, mirad que pequeño, no me cabe ni el pato. Lo quieras bro. Mira, qué buena. Estamos aquí en un spot mítico del Kaleya Powa. Por ahí hay una cueva muy guapa, que se puede ver, entras por ahí y aparece una piscina natural. Y por aquí hay una ropa de cliff jumping. Ocho metritos. Ocho metritos, que mi hermano ahora os va a hacer una demostración de lo que es. He estado todo el día buceando, saltando rocas y tal. Estoy muy guapo. Y nada, esto es lo tipo que hacemos por la tarde. Vamos con amigos y tal en la barca. Estamos chileando por aquí. Y nada, nos vemos más tarde. Chao. 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 Gracias.